Gracias a Anaflex Mujer presentamos A toda salud al día Comienza nuestro sector de salud y es que la vida es más linda junto a nuestra amiga Anaflex Y para eliminar esas molestias propias de nosotras las mujeres llegó Anaflex Mujer Juntas contra el dolor, alivia efectivamente la inflamación y el dolor menstrual Corrige la retención de líquidos siempre a mano por su tamaño práctico y cómodo Bueno señoras y señores después de ese mensaje y esos consejos importantes Hoy el tema que vamos a tocar se lo habíamos anticipado y de seguro que le interesa Queremos agradecer la presencia del doctor Luciano Gutiérrez Pérez que nos acompaña Porque hoy Richard les tenemos hablando acerca de la fertilización in vitro Lo que muchos conocen como inseminizar Correctamente, bueno para ser más puntuales es fertilización in vitro Ese es el término correcto Inseminización como mucha gente, inseminación como mucha gente lo conoce Doctor Gutiérrez un gusto, buenos días, bienvenido Luciano Gutiérrez Pérez, a lo que ocurre con el padre, él es Luciano Gutiérrez Paz Estamos acá juntos nuevamente para hablar de un tema donde seguramente muchas mujeres Perdieron la esperanza en alguna oportunidad de poder tener familia, poder tener hijos Hay muchas parejas que están angustiadas para tratar de conseguir algo de... Un bebé Un bebé Pero hay alternativas Lo que antes para muchas personas parecía algo costoso, parecía algo difícil No encontrar a los profesionales O no era un método esperanzador O no había mucha confianza en aquello ¿Qué se puede hablar del tema hoy en día? Bienvenido doctor Bien, muchas gracias, gracias por la invitación Decirles que bueno, las técnicas son diversas y hay que ver a qué se adapta cada paciente Hay pacientes que una inseminación, que es una técnica de bajo costo y bastante simple es suficiente Hay parejas que requieren procedimientos digamos más avanzados La fertilización in vitro, selección de espermatozoides Procedimientos que llevan hasta cuánto tiempo? No, todo es dentro de un proceso digamos que se hace desde el momento que se tienen los embriónicos Desde el momento que se tienen los ovocitos Ya, y cuánto lleva eso Lo que pasa es que hay muchas personas que dicen están desesperadas por tener un bebé Entonces tienen que seguir evidentemente el tratamiento Pero quieren saber cuánto tiempo más o menos les lleva aquello En realidad lo que lleva más tiempo es la preparación Identificar digamos las causas Entre que se hace un análisis de laboratorio Entre que vas a estudiar qué es lo que está pasando Y cada caso es individual Cada caso amerita un análisis específico Bueno, ¿cómo se hace este trabajo doctor? Porque existe mucha susceptibilidad ¿Es una cirugía? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuántas veces tengo que ir al doctor? Exactamente Si duele, si voy a estar con sedantes En fin, bueno, hablo un poquito de esto para que la gente diga Bueno, no había sido tan difícil o tan riesgosa la cosa En realidad los riesgos están básicamente disminuidos al mínimo Hoy en día con la medicación y las técnicas que se usan son muy bajos los riesgos Consiste básicamente en colocarse inyecciones alrededor de la barriga Esto más o menos por 11 a 14 días Que se van viendo y se va controlando con ecografía la respuesta del ovario Al cabo cuando se tiene un tamaño adecuado de los folículos Que es lo que estimulamos para que crezca Se programa la aspiración La aspiración es una sedación La paciente duerme por unos 10 a 15 minutitos Se aspiran los ovocitos guiados por ecografía No hay ninguna incisión, digamos, a nivel abdominal Después, una vez que se obtienen los ovocitos El esposo tiene que dar los espermatozoides Se juntan los espermatozoides con los ovocitos Y se forma el embrión La paciente al cabo de terminar la punción 10 a 15 minutos Pasa a su habitación Donde se recupera más o menos por un lapso de 20 minutos Y después, bueno, se va a casa A esperar el momento de la transferencia Que va a ser más o menos de 3 a 5 días Perfecto ¿Qué mujeres pueden hacer esta fertilización in vitro? En realidad, hoy en día Las técnicas de fertilización in vitro se han abierto bastante De hecho, hace un par de años Incluso salió que una mujer alemana de 64 años Logró concebir Logró concebir trillizos O sea, ella se fue hasta la India Porque en Alemania tiene todo regulado Se hizo el tratamiento en la India Volvió y que estaba embarazada Bueno, no hay límite de edad en este caso Aquí en Bolivia estamos capacitados como proceso ¿Para eso? Bueno, hay que saber hablar también con la paciente La psicóloga tiene que interactuar también Y ver qué es lo que desea la paciente Porque está bien, quiere un hijo Pero hay que saber en qué condiciones podría venir un hijo Doctor, hay muchos casos que se han presentado En los que de pronto a la primera oportunidad No han logrado que se consiga esta fertilización Y que recién hasta una tercera O quizás una cuarta Es donde se ha podido lograr esta fusión ¿Por qué? Evidentemente, ¿no? En realidad ese es el problema Y que pasa en todo el mundo La infertilidad existe tanto acá en Bolivia Como en Estados Unidos, Alemania, Italia Cualquier país del mundo Y es que aún no hay una respuesta ¿Por qué no se logra embarazar? Hay mujeres que a la primera se embarazan Y hay mujeres que van de un centro Van al otro, van al otro Y creen que les han engañado, digamos Pero en realidad es que simplemente La naturaleza muchas veces te juega un papel muy importante Hay un diálogo entre el embrión y el endometrio Que no se sabe, se desconoce Y es la causa por la cual en todo el mundo Existe este problema Por su experiencia, son las parejas Las que van a consultar sobre esta fertilización in vitro Son mujeres solas Que van y quieren hacerse ese tratamiento ¿De qué encontramos más hoy en día? Por lo general es la pareja, ¿no? Tanto el hombre como la mujer Matrimonios Generalmente son pacientes arriba de 37 años Que van a consultar Y que desean el embarazo Y que tienen eventualmente alguna dificultad Generalmente es ese rango de pacientes Pero también hay otro grupo de pacientes menor Por ejemplo, hombres Que tienen asospermia O sea, ausencia total de espermatozoides en el eyaculado Que tienen también tratamiento Que la donación no es la única alternativa de espermatozoides ¿Es caro? La fertilización in vitro sí es relativamente cara Pero es por los insumos Que son bastante caros Es lo que incrementa demasiado los costos Porque tienes, me imagino que No sé si está correcto Esto se tiene que tratar de ayudar Y en algunos casos alterar Para que pueda funcionar mejor Alterar no Sino ver variables, ¿no? Que puedan resultar mejor para la paciente O sea, no es lo mismo Estimular a una paciente joven Que a una paciente, digamos, adulta Varía las técnicas que tú puedes Entonces, es estimulación Estimulación Es la palabra correcta Bueno, hay bastantes mujeres Bastantes parejas Hay familias que seguramente quieran hacer algunas consultas Sobre este tema de fertilización in vitro ¿Dónde lo pueden encontrar? Estamos en... Bien, el consultorio es en la 6 de agosto Esquina Campos En el edificio Turri Piso 2A Ahí estamos Centro Vida, ¿no? Así es ¿Algún teléfono? El 772-11626 Y el 243-2671 Bueno, para cualquier consulta Y por supuesto Para conocer más a detalle Nosotros simplemente A grandes rasgos Un vistazo Un vistazo simplemente De una fertilización in vitro Pero usted puede hacer consultas Para poder realmente hacerse Algunos chequeos Y de esa manera Poder viabilizar Con la ayuda de los profesionales La posibilidad de hacerse Una fertilización in vitro Y de esa manera Poder hacer realidad Un sueño que tienen muchas mujeres En particular De poder tener un bebé, ¿no? Claro, ¿no? Para eso estamos Perdón, doctor Es una consulta que me hace alguna En el caso de algunas mujeres Hablando de ellas solas ¿Puede elegir cómo va a ser su bebé? Yo quiero un hijo alto Ojo verde En realidad elegir y programar Digamos Todavía no O sea, no se dispone de eso ¿No? Sí La donación del espermatozoide Digamos Se puede seleccionar ciertas características Del donante Pero decir Yo quiero que sea Morocho De ojos verdes Que mida 1.90 No No se puede Eso todavía se está Pero sí se puede garantizar De que nacas un bebé sano Eso sí Pero para eso Necesitas hacer un estudio genético Exacto Y el estudio genético Te dice El sexo del bebé Y obviamente Se puede elegir el sexo Elegir el sexo Saber el sexo del embrión Que es distinto O sea, yo no puedo agarrar Y decir Este embrión Quiero que sea mujer Este embrión Quiero que sea varón Se puede saber Qué sexo tiene ese embrión Pero no se puede elegir Ok, doctor Muy bien Qué interesante Lindo tema Usted lo puede ampliar Visitando Naturalmente Centro Vida Gracias como siempre Al doctor Luciano Gutiérrez Pérez Cinecólogo Hablando de la fertilización In vitro Acá en Al Día Gracias Tenemos más Con ustedes Chicos Edison, Fabi De cumpleaños Así es De cumpleaños Cumpleaños Gracias a Ana Flex Mujer Hemos presentado A toda salud Al día